El 9 de noviembre de 1989, el mundo presenció un hecho histórico, la caída del Muro de Berlín, una especie de barrera que durante 28 años separó a los alemanes en dos bloques, uno capitalista y otro comunista. ¿Pero qué provocó su caída? Todo empezó con un error. El portavoz del gobierno de la Alemania Oriental anunció que se permitiría a los alemanes orientales viajar al extranjero sin restricciones. La noticia se difundió rápidamente y llegó a los oídos de miles de alemanes orientales que ansiaban cruzar al otro lado del muro. Sin esperar confirmación, muchos de ellos se dirigieron a los puntos de control fronterizos, donde exigieron a los guardias que les dejaran pasar. Ante la presión de los manifestantes, algunos de ellos decidieron ceder y levantar las barreras. La gente, llena de esperanza y determinación, comenzó a derribar el muro con martillos, picos y sus propias manos. Miles de personas cruzaron el muro y se encontraron con sus familiares, amigos y compatriotas que llevaban años separados. La caída del muro de Berlín fue el inicio de la reunificación de Alemania, que se concretó el 3 de octubre de 1990. También fue el preludio del fin de la Guerra Fría y del colapso de la Unión Soviética. La cortina del muro de Berlín Totó que tenía la Buena Bría y del